Buenos días, segunda sesión de taller de materiales educativos, octavo cuatrimestre de la Universidad del Norte de Tamaulipal. Bienvenidos chicos y chicas, vamos a dar inicio con la segunda presentación. No se compartió, sí, sí la están viendo, ok. Ahora sí, nos quedamos con Vero, no con Valera. Sí, sí me escucho maestra. Bueno, sí, sí la escucho. Vamos a empezar. 4.1, pizarrones. Una pizarra o un pizarrón o un encerado. Es una superficie de escritura reutilizable en la cual los textos y figuras se dibujan con tiza u otro tipo de rotuladores borrables. Las pizarras enmarcadas de uso individual se fabrican originalmente de hojas lisas y finas, de piedra, de piedra gris, negra u oscura de pizarra. Ok. Antiguamente el uso del pizarrón se utilizaba en lo que hoy conocemos como un rotablio, un tripié con sus hojas, hojas de papel manche, papel revolución, papel bond, se hacían los apuntes con un marcador, un marcador pues de tinta, ¿verdad? Tinta china. A continuación del rotafolio, entonces apareció el pizarrón, el más viejito, el que conocimos, a mí todavía me tengo que conocerlo. El pizarrón verde era un cuadro de madera, pintado color verde, color negro, y se utilizaban gises blancos de colores, pero gises, el gis es una, un pedacito de yeso que puede ser blanco o de color, y se hacían los apuntes del maestro, las participaciones del alumno. Hoy en día, pues, lo uf, lo uf, el boom, lo más novedoso es el pizarrón en el cual podemos utilizar, una herramienta más sofisticada, como es el plumón a base de agua, el cual el alumno está ahí con el dedo, puede llegar y borrar, y es muy accesible para el alumno llegar y hacer uso de las herramientas que está utilizando la maestra. Que se le haga el reconocimiento de pasar, le motiva más el que se le reconozca frente al grupo, pues le va a dar como que más ganas de cumplir con sus actividades, le va a dejar esa experiencia de que si hace las cosas bien, puede ser reconocido frente al grupo, y más por haber utilizado la herramienta de la maestra. Ok, gracias, Vale. ¿Tenemos con Verónica? Sí, aquí estoy. Lista, la que sigue. Favorece la comprensión del alumno, permite que el alumno pueda absorber y entender mejor la información presentada en clase. Ofrece una síntesis de lo explicado en clase. El alumno tiene así, en un vistazo, un resumen claro y esquemático de lo que se ha mostrado ese día. Es un marco ideal para presentar nuevas ideas al alumno. También permite reactivar y tener presentes conocimientos previos mientras se lleva a cabo otra explicación. Nos permite resaltar y enfatizar lo importante. Sirve para centrar la atención del alumno. También proporciona ritmo a la clase, explicación y síntesis en la pizarra. Ok, ¿qué significa esto? Mientras no puedo dejar la serie de actividades del día, el alumno se puede concentrar en otra, en otra actividad, en otra edad, en la revisión de algún material. ¿A qué se, a qué simula, a qué se parece? Pues se parece más a que, ¿cómo les iba a decir este ejemplo? Sí, o sea, puede tener ahí la punta de la maestra, no quiere decir, ah, ya me acordé. En relación con el cuadro sinóptico que vimos hace rato y con el mapa conceptual, quiere decir que no vamos a tener ahí toda la historia escrita de lo que se va a hacer punto por punto, así en los párrafos, pues. Es una manera de tener la información más clara, más concreta. Se pone nada más actividad número uno, actividad número tres, y la maestra va a ir explicando punto por punto qué es lo que se va a realizar en el día, sin necesidad de ponerles ahí toda la lección. Como les decía, tiene la maestra los puntos, el alumno puede entrarse en una actividad, termina, va con el punto número dos, y así se continuamente sin que se hable y hable todo el día la maestra. Entonces, es un matrimonio didáctico también, sí, porque hay que adornarlo, hay que hacerlo atractivo. Muchas veces está el pitarron ahí blanco, ahí sí que padre, si lo rayas y lo puedes borrar, pero nada más, o sea, no dejes de ser un objeto plano. Tenemos que darle mayor presentación, adornarlo, ponerle a lo mejor los trabajos que hay a los alumnos alrededor de él para que sea vistoso y saber que el alumno está ahí presente y reconocido frente al grupo, para que continúe esa motivación. Gracias, Vero. Nos vamos al inicio de la lista con América Puga. Sí, pero aquí estoy. Tableros. Son instrumentos solos o compuestos que presentan información acerca del estado de un sistema. Es el diseño en el que se deberá tenerse en cuenta tanto al alumno como a la actividad a realizar. El mejor tablero se escoge por medio de los siguientes criterios. Creatividad, innovación, sensibilidad. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si a lo mejor no van a poner todos mis alumnos al pizarrón a realizar la actividad o hacerles una pequeña evaluación, puedo hacer un reconocimiento en este tablero. ¿Qué puede aparecer en el tablero? El cuadro de honor, las cartitas, los dibujitos que me llevan ellos, que con todo el amor del mundo hay que darle su reconocimiento también. El calendario de cumpleaños, si a lo mejor tuvimos un festival y por ahí tenemos una fotito también. Es algo más simbólico el uso del tablero, más que un material didáctico. Puede ser como un álbum de recuerdos o un recordatorio de lo que vamos a hacer en determinado tiempo. No es como un periódico mural porque tiene otra serie de elementos que componen al periódico mural. Es como les menciono, el tablero es más como un álbum de recuerdos. Algo queda ahí para siempre o algo que tenemos que tener presente que va a pasar en algún momento del ciclo o que pasó en el ciclo escolar. Ok, gracias América. Carolina. Sí maestra. Lista, vámonos. Periódicos murales. El periódico mural es un medio de comunicación que es fijado o realizado en una pared o cerca de un muro visible, con el objeto de que todos los que transiten por ese espacio lo puedan leer. Las partes del periódico mural pueden variar, ya que su conformación depende del conjunto de ideas que tengan quienes lo realicen. Ok, ya está ahí. Periódico mural es un medio de comunicación. Aquí observamos un ejemplo, podemos asumir que son señoritas y gerato. ¿Por qué? Porque me puso incluso un servicio de hotelería. Asumimos que es una carrera técnica de turismo. Aún existen esas carreras técnicas. ¿Qué nos estamos en el periódico mural? El mes de febrero. Hay una serie de avisas, consulta, incluso hay muestras de arte, trabajo que ellos mismos han hecho. Y si por ahí hay algún evento deportivo, pues también tienen conocimiento de en qué día, en qué fecha y en qué lugar se realizan. Ok, vamos con la que sigue. En el periódico mural se presenta la información de forma atractiva para los usuarios. Para ellos se utilizan imágenes, gráficos y textos de fácil comprensión. Es utilizado usualmente como recurso didáctico, ya que permite potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ¿qué quiere decir esto? El periódico mural puede ser utilizado no solo como material didáctico para el aula. En ocasiones hay periódicos murales escolares. ¿Dónde está ubicado? Pues a la vista de todo el alumno, a la vista del panel, puede estar ubicado en la biblioteca escolar, en la entrada principal, en la puerta de la dirección. Y estos son los mismos elementos que si fuera un periódico de aula. El mes de noviembre, las fechas conmemorativas, en este caso vemos el mes de noviembre, Revolución Mexicana, Día de Muertos. Y hay una serie de elementos como son personajes que participaron en la Revolución Mexicana, qué fecha, qué efemérides se quedaron a cabo en ese mes, y una serie de elementos folclóricos que nos recuerdan y conmemoran el Día de Muertos. Ok. Gracias, Cindy. Amy, Joseph. Joseph, Lynn. Voy. Lista. Órale. Ajá. El periódico mural... Espera, me déjeme voltear mi celular porque se mueve. Lista. El periódico mural está conformado por las siguientes partes. El periódico mural... Ah, bueno, no, no, no. Uno. Título. Es el nombre que lleva el periódico mural, usualmente está relacionado con el tema central del mismo. Dos. Editorial. En la presentación del periódico mural. Es la editorial que especifica de manera breve la información que en él se desarrollan. Además, incluye información de aquellos que han contribuido en su creación. Tres. Noticias. En la parte del periódico mural, es el espacio dedicado al desarrollo de las noticias locales, nacionales, nacionales y mundiales que se guarden en relación con el tema central. Cuatro. Efemérides. En la parte del periódico mural se realizan recordatorios de las fechas patias. Usualmente se explica brevemente qué se celebra el día, cuál es su origen. La presentación de las efemérides fomenta el interés por el estudio de la historia. Cuatro. Secciones. Al igual que toda la prensa escrita, en el periódico mural se separa el contenido en sesiones. Ay, ese no lo veo. Sesiones varían de acuerdo a los intereses. Ok, ese no veo. No, no se preocupe. Las secciones varían de acuerdo a los intereses de quienes lo realizan y de la comunidad a la que va dirigido. Cuando no tengan oportunidad de leer que esté así chiquito, nada más le sumen la pantalla y ya van a llegar hasta lo que es la parte inferior. Ok, vemos título. En este caso, les mostré dos ejemplos en lo que el tema principal es el mes. Vimos uno de febrero y uno de noviembre. Editorial, una breve descripción de los elementos por los que está compuesto el periódico mural. Noticias, todas las que pasen a nivel municipal, estatal, nacional, mundial. Si en este momento nos indicaran el regreso a clases presenciales, la noticia principal del periódico mural sería volvimos, los esperamos, regresamos del apocalipsis, algo bien dramático. Y una serie de acontecimientos que pasaron alrededor del mundo. En algunos países ya regresaron a presencial. ¿Siguen los brotes? Pues sí, siguen los brotes, pero ni modo, cada quien tiene su organización. Efemérides, lo que pasó en esa semana, en años anteriores, para recordar un poquito de lo que fue la historia de ese país. Mis secciones son las mismas o similares a lo que podemos observar en un periódico normal, el que lee nuestros papás el domingo o diariamente, hay quien lo compra a diario. Sociales, noticias, clasificados, y por ahí va a haber un evento deportivo el viernes a las cuatro de la tarde, primero A, segundo B, ven las eliminatorias, acompáñanos. O si hay alguna función de cine, alguna carnes, también aparece en la sección de sociales. Apoya a la escuela con tu apoyo, vamos a poder construir otro baño para los niños. Entonces nos está invitando a la acción de ir al evento y nos informa que lo recaudado del evento va a ser para la misma escuela, para beneficio de los alumnos. Ok, gracias Aimee. Vámonos con Ilse. Paso a seguir para la elaboración de un periódico moral. Seleccionar y delimitar el tema, recolectar y clasificar la información, diseñar un borrador del periódico moral, determinar los materiales a utilizar. Realizar una selección de imágenes y gráficos deben estar acorde al tamaño del periódico moral. Escoger el tamaño y tipo de letra a utilizar en los títulos y subtítulos y contenidos del periódico moral. Se debe cuidar la estética y legibilidad del mismo. Escoger los colores a utilizar en el periódico. Realizar un borrador con las noticias y presentarlo al docente o al encargado de la elaboración y corrección del periódico con el objeto de presentarlo sin errores. Permítame tantita. Asignar un rol a cada persona que participe en la elaboración del periódico. Dividir las tareas. Ok. Aquí vamos a ver un caso. Ok. Muchas gracias. Maestra, disculpe que le interrumpí. Ya me tengo que retirar porque voy a ir a trabajar. No, no se preocupe. Gracias por acompañarme. Bueno. Ok. Va un caso. La elaboración del periódico moral. Cuando nos encontramos en un plantel en el que se ha decidido que hay que elaborar un periódico escolar en el cual vamos a participar o va a ser la visión de todo el plantel, además de que tenemos poseer dentro del aula, se establece una serie de roles. Puede ser que el director diga, no, pues la maestra de guardia va a decidir cómo va a ser el rol de guardia de este ciclo y me va a asignar a cinco personas que hagan cinco periódicos murales cada bimestre. Ok. Puede ser de esa manera. La maestra de guardia puede decir, no, pues le toca a primero A y luego le va a tocar a segundo A y así para que todos tengamos la oportunidad de participar. Ese mismo rol le va a corresponder a la maestra asignada. Ya decidida, si los alumnos le traen el material, ok, del cinco me traen pegamento, del seis al diez me traen diamantina y así fomi de colores, imágenes, etc. O como puede comisionar también a su mamá, a la representante del grupo, que hable con los papás y dígales que se me apoyan. Con los papás para elaborar el periódico mural. O puede decir la maestra, pues lo sólido que tiene, ¿verdad? O sea, lo armo, no pasa nada. Una vez que se establezcan estas responsabilidades que se asignen estos roles, se hacen los borradores, las propuestas para elaborar el periódico se llevan al director, ¿cuál le gustó? Está bien padre, ahora le vamos. Ya se eligió la idea principal, el mes que se va a elaborar, ya se hizo el borrador, ya se autorizó, ahora sí vamos a recolectar la información, a limitar el tema que vamos a ver en este mes, porque a lo mejor no se deja algo súper acá, pero hacerlo de una manera atractiva, una manera económica, a cierto punto, porque debemos recordar que la elaboración de estos materiales es un gasto. Y si ya le pusiste el gasto a tus papás dentro de tu grupo y todavía tienen que copiar para algo más grande, tratar de que sea o material que ya tengas en tu casa, o material reciclado, pues me sobraron estos productos de FOMI, pues ahora le vamos a dar forma y que se vea bien guapo. Pensar en todos esos rangos, ya vimos delimitación, dimensión, perspectivas, todos estos elementos que ponen el laboral didáctico y ya le alijamos la carga del gasto al padre de la familia. Tener bien presente sobre todo eso, que si es un material que nada más va a ser para un ratito, pues no echarle, como dicen por ahí, toda la carne al asado, porque nada más va a ser para un momento. En cambio, si va a ser un material que vamos a utilizar en repetidas ocasiones, entonces sí, sacar material, si es posible, buscar un poco de elementos nuevos y que se vea bien bonito, porque pues va a la extractiva y a la vista de todo el mundo. Gracias, Irce. Seguimos con Yuselín Daniela. Aquí estoy mostrando. Órale, se acabó otra vez la presentación. Usted sigue en la que sigue, ¿sale? Sí. Nada más de que me las aporto por acá. Yuselín va a ser la primera. Rosales, ¿verdad? Rodales. Rodales. Ok, ahí está. Porque acá también lo puse Rodales. Rodales. Vamos a interrumpir. Voy a detener la grabación. Maltra, ¿por qué no le sigue?